Lo que dice es, yo soy un hombre íntegro y yo nunca... A mí no vas a encontrar en fiesta. Tú sabes. Tú no me vas a... Sí he hecho muchas cosas, Andrea. Mira, yo, durante el tiempo que nosotros vivimos juntos, él me ha sido infiel dos veces, ¿o me equivoco? Mentira. Ah, mentira, claro, porque yo no tengo pruebas, yo no sé cómo demostrarlo. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta. ¿Tú me ha sido infiel a ella? Dos veces, Andrea. ¿Con quién te ha sido infiel dos veces? ¿Quieres que te lo diga? Dime. Con una vecina de Versailles, donde vivíamos antes. Escúchame. Ya, la segunda vez, con la mejor amiga de mi hermana. ¿Qué hermana? De mi hermana, de mi hermana gemela. A ver, ¿qué ingresa la hermana gemela? No les había dicho. ¿Qué es la hermana gemela? Pero Perla tiene una hermana gemela y se llama Lucero, que ingrese. Claro, es mi hermana gemela. Que ingrese Lucero, por favor. Hola, Lucero, ¿cómo estás? Igualita. Buenas noches, Andrea. Son idénticas. ¿Cómo estás? Sí, somos iguales. ¿Cómo te llamas tú? Perla Lucero. ¿Y cómo te llamas tú? Lucero Perla. Idénticas. Perla Lucero, Lucero Perla. Son exactamente iguales. Somos gemelas. Somos gemelas. Estoy sorprendida. Si las pueden ver ustedes, a las dos. Igualitas, igualitas, igualitas. Me estabas diciendo. Entonces, ¿me estás diciendo que él te fue infiel? Claro, en dos oportunidades. Con una amiga de tu hermana Lucero. Claro, sí, y ella lo sabe. Mi hermana lo sabe. Mi hermana lo sabe. ¿Sabes por qué le digo? Porque, mira, yo soy de las personas que siempre he callado, que siempre he vivido alejada. Yo, de mi familia, bueno, alejada, alejada no tanto, alejada en mi vida personal con mi familia. Yo, mi mamá, mis hermanos, Andrea, nunca han sabido nada. Nunca desde lo que yo pasaba. ¿Sabes por verla todo lo que ha dicho Jerry? Sí. Él ha dicho aquí que él ha sido un hombre íntegro. Íntegro. Que todo el tiempo se ha portado bien, que era un hombre delicado. Eso son apariencias, Andrea. Eso son apariencias, Andrea. Eso son apariencias. Eso son apariencias. ¿Sabes por qué te digo? Mira, todo el año que he vivido, claro, como le digo, entre el bien y el mal, yo estuve ahí. Siempre, siempre estuve ahí. ¿Dónde se vino? ¿Cómo es entre el bien y el mal? Peleas, discusiones. Pero él ha dicho 13 años de felicidad absoluta. Pero esas peleas, ¿por qué dime tú? El video de matrimonio dice 13 años. Esas peleas, ¿por qué tú dime tú? Cada vez que tú. Ahí está. Feliz. Estuvieron amándose. Ahí está Perla. Ahí está Jerry, un hijo. 13 años juntos. En primer lugar, yo te... Escúchame, escúchame. ¿Por qué dime tú? Escúchame, en primer lugar, ¿me pediste a ser tu esposa algún día? Sí, yo te pedí en la casa de tu abuelita en la tarde. En la tarde le pedí. Yo te dije, quiero que tú seas a mi costado, pero la quiero que tú seas mi esposa. ¿Y ahí dónde está mi anillo? ¿Mi anillo? Ah, bueno. Yo te lo he robado. Y tú sabes. ¿Cómo que te han robado el anillo? No se han robado. ¿Le entregó un anillo de compromiso? ¿Anillo de compromiso yo no tenía? Sí, no tenía. ¿A dónde me has entregado el anillo de compromiso? Cuando te propuse en la casa de tu abuelita. Ah, me propusiste en la casa. Claro, claro. Tú estás loco, Jerry. ¿Quién hizo los documentos para el matrimonio? A ver, dime tú. Tú hiciste, yo trabajaba. Claro, tú trabajabas. ¿Pero quién era la más beneficiaria acá en este matrimonio? Yo. Yo me sacaba la mugre. Pero no solamente tú, solamente somos los dos. A ver, aquí hay algo que yo no estoy entendiendo. Miren lo que está pasando. Tú dices que has tenido 13 años de matrimonio felices. Que tú tienes una conducta íntegra. Claro. Y que Perla ahora se ha convertido en una mujer libertina. Es el término que has dado por su padre de su familia. O sea, la familia ya le ha inculcado a recuperar a mi esposa. A recuperar a tu esposa. Pero mientras que no esté en la casa de la familia, siempre le van a llevar mal camino. Pero tú quieres regresar con una esposa que dice que es divertida, que es una borracha. Pero tú dime, tú eras así. ¿Para qué? Tú eras así, dime. ¿Para qué? ¿Para qué tú? Tú eras así, dime. ¿Para qué? Dime tú. ¿Para qué tú quieres regresar con una persona? Pero a ver, a ver, a ver. ¿Tú estás enamorada de Jerry? Ya no, Andrea. Ya no, Andrea. ¿Ya no lo amas? No, ya no. ¿Qué hizo él para que tú ya no lo ames? ¿Para qué este amor? En los últimos meses que nosotros estábamos en Iquitos, le voy a comentar algo. Yo quiero hablar con la verdad, Jerry. Sí, claro. A ver, yo entiendo que tú vengas acá. A mí me parece válido, de verdad. Me parece válido y hasta me parece hermoso que venga un hombre, que venga un esposo a tratar de hacer de todo por recuperar el amor de su esposa, el amor de su vida. Me parece válido, me encanta, es más. Me parece hermoso. Pero, ¿qué pasa cuando tú dices que eres un hombre íntegro y tu esposa te dice, no, no es cierto? Tú estás mintiendo, tú eres un hombre infiel. Claro, eso dice él. Yo quiero que tú reconozcas si es que has sido infiel o no, porque si no, la verdad es que, ¿de qué estamos hablando? Estás aquí parado y mintiendo. No, ella... Él piensa que soy mentirosa, pero yo jamás. No, no, chavita. Otra cosa que me haya hecho, la loca. Ahí sí. ¿Y por qué tendrías que hacerte la loca? ¿Por qué? Porque ella se cegaba. Yo siempre me callaba. Siempre me callaba. Siempre me callaba. Vaya, dime algo, pero quiero que me digan la verdad. Ya. Por favor, mírame a los ojos y dime la verdad. Con confianza, Jerry, porque tú estás viniendo aquí al programa... A recuperarme. A recuperar a tu esposo. Y a mi familia. Pero para recuperar a tu familia y a tu esposa, uno tiene que ser honesto en la vida. Porque tú no puedes mantener una relación en base a mentiras. Exactamente. Entonces, te quiero preguntar algo, pero quiero que me respondas. Claro. Tú has cometido algún error, te has equivocado. Me he equivocado, sí, pero infiel, no. ¿Qué? Entonces, ¿cómo te has equivocado con otras mujeres? No. Que la pueden llevar a confundirse, pensar de pronto que eres un hombre infiel. Claro. ¿Qué es lo que tú has hecho que no es correcto? Para que ella piense que tú has sido infiel. Tengo, como se digo yo, tengo amigas, sí, pero nunca me han visto que estoy con una persona. ¿Qué has hecho con estas amigas? Nada. Solamente conversar y ella se imaginaba, pensaba muchas cosas. Entonces, ¿tú nunca le has sido infiel con la amiga de Lucero? ¿Nunca? ¿Y con la otra señora de dónde era, le dijiste? De Versalles. De Versalles. O sea, se dejó llevar por los comentarios, por los comentarios más que todo. Sí, este, este. Y le contó una señora que era de mi primo, soy mujer. Se dejó llevar. Andrea, mira, yo... ¿Tú por qué estás tan segura de que él te ha sido infiel? Porque yo, yo tengo, yo, en ese entonces, yo tenía pruebas. Yo tenía pruebas en ese entonces, pero yo no soy como tú, Jerry. Yo trabajaba, yo no. Mira, yo soy una persona íntegra, íntegra. Nunca, nunca, Jerry, yo te he sacado la vuelta. Nunca, casi como tú decías, sacaba el pie de plato. Has venido, hasta con marido me ha dicho que he venido. ¿Cuál es el problema para el que tú hagas TikToks ahora? Sí. No lo sé, Andrea. No lo sé, pero hasta yo, yo también, y muchos de ustedes hacen TikToks y he divertido hacer TikToks. ¿Cuál es el problema? Este es el problema, que ahora, que ahora ella canta la canción de una mujer empoderada. A ver, vamos a ver los TikToks. ¿Sabes por qué me identifico con esa música? Mira, si te quedé grande, por eso es... Yo no canto. Bueno, yo no sé si está con alguien, no sé, no lo puedo decir, pero... Yo me identifico con esa música, y a mí me gusta, yo soy... ¿Sabes qué pasa? Que ustedes ven una situación completamente distinta. Yo a ti te veo relajada, tranquila, viviendo la vida, y a ti te veo, no sé, serio y con ganas de recuperar a una mujer que quizá ya no quiera volver a tu lado. Quiero darle una sorpresa, perla. Anda, y dale la sorpresa, sé que para eso necesitas prepararte. Bueno, yo quiero decirles algo. Este es un espacio, yo se los he dicho muchas veces, de reconciliación. Nosotros creemos en el amor. Me parece hermoso que un hombre quiera recuperar el amor de su vida, el matrimonio, la familia. Está muy bien. Pero para que eso suceda, ambas partes tienen que querer. Siempre y cuando hay amor. Hay amor, exactamente. Como dice Lucero Perla, y ahí es Perla Lucero. Las dos son gemelas. ¿Es cierto que las gemelas tienen una conexión? Exacto. ¿Y tú sentías lo que tu hermana... Sí. ¿Ella siempre ha estado así, feliz? No, ahorita, recién. Recién está en estos días que he estado más relajada, porque anteriormente vivía con miedo, ¿no? Con miedo. Así como lo ven al señor, el señor es una persona que te hostiga. Te llama. ¿Qué sentías tú, por ejemplo? ¿Qué conexión había cuando tu hermana estaba de una forma? ¿Tú qué sentías? Ah, este, por ejemplo, te cuento una anécdota. Que cuando ella ya vino acá a Lima, yo estaba trabajando y yo siento, hablo por mí, porque ella también me había contado así. De un día a otro me levantaba y decía, mi hermana, ¿cómo estará? Era lo primero que yo decía. Yo tengo dos hijas, pero primerito pensaba en mi hermana, cuando ella estaba mal. Lo primero que hacía es agarrar a la hermana, le digo, ¿cómo estás? Si ella me decía, no, estoy bien, mentira. Ella estaba mal, le decía, cuéntame, cuéntame. Y yo, yo, yo sentía con mi hermana, este, por mi hermana. Ay, no. Gracias. 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 Gracias.